hola bienvenidos a mi canal la sazón de betty y ya ven que se acerca el 14 de febrero el día del amor y la amistad y hoy vamos a preparar una deliciosa gelatina o más bien una deliciosa flotatina en forma de corazón y esto es lo que vamos a necesitar y vamos a necesitar gelatina de cereza a mí me gusta más esta ustedes pueden utilizar de fresa pero que sea roja me gusta más la de cereza porque como que el color es más intenso este es para la que es de agua y para la que va adentro que es de crema aquí yo tengo dos barras de queso de este es philadelphia ustedes pueden utilizar el que quieran tengo dos latas de leche evaporada dos latas de leche condensada dos media crema grenetina esta es este suelta pero ustedes no consiguen suelta pueden conseguir de sobrecito y serían ocho sobrecitos una taza de agua y yo lo voy a hacer en este molde mire en forma de corazón yo este molde lo conseguí en las materias primas de aquí donde vivo había de varios espero que donde ustedes vivan también encuentren y bueno eso es todo lo que vamos a necesitar y miren yo antes que nada aquí tengo una servilleta y aquí tengo aceite voy a este a ponerle tantito aceite a la servilleta para untarse untárselo al molde miren yo les pedí esas cantidades porque si se fijan mi molde pues es grande pero si ustedes no tienen un molde más así de grande como éste pues simplemente parten las cantidades pero si se fijan este corazón sote está enorme y ya una vez que ya le unté perfectamente el aceite lo voy a llevar al congelador y miren antes de hacer nuestra mezcla de queso vamos a hidratar nuestra grenetina lo vamos a agregar en forma de lluvia a la taza de agua le vamos a mover muy muy bien y ahí la vamos a dejar hasta que se haga como una esponjita y vamos a moler la mezcla con el queso vamos a ponerle leche condensada solamente la leche condensada y la media crema y el queso asegúrense de que cuando vayan a vaciar sus latitas de media crema las agiten muy bien y como es una crema espesita todo se queda ahí y así aprovechamos todo lo que trae la lata vamos a agregar el queso acuérdense que tiene que estar a temperatura ambiente para que no sea tan difícil de moler vamos a moler y miren yo lo molí por un minuto lo vamos a reservar vámonos a la estufa miren yo aquí tengo una cacerola aquí vamos a agregar perdón agregar las dos latas de leche evaporada porque es mucha mezcla y la verdad es que no va a caber en la licuadora tendría que hacerlo en dos partes pero aparte la grenetina pues tiene que deshacerse entonces vamos a poner a calentar esto hasta que suelte un hervorcito y ahorita regreso con ustedes miren aquí ya va a dar un hervor aquí ya tengo yo mi grenetina que está bien hidratada miren parece una esponja se me olvidó decirles que las ocho cucharadas de grenetina son estas miren pero son razas no se las vayan a echar copeteadas porque les va a quedar super dura su gelatina esta es una cucharada de las normales de las que usamos para la sopa son cuatro de ocho de estas pero razas si ustedes van a hacer la mitad son cuatro solamente bueno vamos a agregar la grenetina aquí a la leche caliente y le vamos a mover con la flama baja hasta que se derrita perfectamente la grenetina una vez que ya se derrita regreso con ustedes miren una vez que ya dio el hervor yo le apague y hay que asegurarnos de que esté completamente este bien derretida la grenetina que no vaya a quedar grumitos ahí no que esté bien bien disuelta y vamos a agregarle la mezcla de la licuadora recuerden que todas nuestras latitas y el queso todo estaba a temperatura ambiente vamos a agregar sin dejar de moverle para que se caliente la mezcla y no vayan a quedar ahí pedazos sin cuajar que esté bien bien revueltita hay que moverle muy muy bien porque luego le agregamos la mezcla y le movemos tantito y cuando nos damos cuenta hay partes que no cuajan bien porque no está bien no le movimos así es que aunque nos tardemos un poquito si hay que moverle muy muy bien no se enfrió completamente pero aunque se hubiera enfriado no importa porque ya la vamos a llevar al molde bueno le voy a mover y ahorita regreso con ustedes miren yo aquí ya tengo la mezcla es importante no dejar de moverle aquí tengo un cucharón y aquí yo ya saqué mi molde del congelador vamos a agregar la mezcla al molde no importa si se nos escurre ahorita le limpiamos yo no se la voy a echar toda voy a reservar tantita porque esa que voy a reservar la voy a utilizar para una decoración que le voy a poner yo creo que así con esta ya le voy a dejar le vamos a limpiar y la voy a meter al refrigerador hasta que cuaje completamente miren yo ya verifique que la gelatina de crema ya estuviera y ya está y este es el momento en que vamos a preparar nuestra gelatina de agua la envoltura dice que se tiene que preparar en 4 tazas de agua cada bolsita pero yo lo voy a hacer en 3 tazas de agua para cada bolsita y voy a utilizar 3 de agua caliente y 3 de agua fría en total son 6 tazas ay dios mio que esto no les pase eh vamos a agregar nuestra gelatina y vamos a mover muy 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 bien para que se disuelva completamente yo creo que como por un minutito más o menos o dos porque a veces no la disolvemos muy bien y a la hora que cuaja como que unas partes quedan bien cuajadas y otras quedan ahí este mal entonces hay que disolverlas a mi me ha pasado mucho eso por eso se los comento lo voy a seguir disolviendo y yo te regreso con ustedes miren ya lo disolvi muy bien le vamos a agregar las otras 3 tazas de agua fría miren yo se como la vean ustedes de rojo yo la veo pues como un poquito muy intenso pero si ustedes le quieren poner más color le pueden poner yo le voy a poner poquito nada más porque este es muy fuerte yo creo como unas dos gotitas y le voy a mover le voy a agregar otra gotita si ustedes no le quieren agregar más color así lo pueden dejar y yo voy a dejar que se enfríe un poquito porque aunque le eche las 3 tazas de agua fría todavía sigue caliente porque si yo lo agrego así nos va a echar a perder nuestra gelatina de crema y miren ya aquí esta nuestra gelatina ya se enfrió completamente la roja vamos a tratar de de despegarla yo tengo mis manos bien limpias miren ya se separa bien del molde muy muy bien voy a quitarle este pedacito para que no vaya a flotar miren vamos a empezar a agregar la gelatina roja vamos a ir agregándosela hasta que flote la que está abajo miren se fijan si quedó muy intenso este color parece que ahí va con la misma cuchara voy a despegarla un poquito le seguimos echando miren ahí va miren ahí va ya va flotando ya va flotando le vamos a ir echando la mezcla miren si no cabe toda no importa eh esta también la que queda puede servir para ponerle algunos adornitos yo hasta ahí la voy a dejar y la vamos a llevar al refrigerador hasta que cuaje completamente miren ya la saque del refrigerador la mía estuvo por 5 horas yo tengo las manos húmedas y limpias ya la tengo que despegarla yo aquí tengo ya mi charola que tiene un poco de agua para que si no queda en el centro pueda moverla vamos a desmoldarla miren que bonita quedó miren quedó limpio el molde vamos a moverla un poquito miren este es el propósito de mojar la planchita donde la ponemos para que podamos manipularla y moverla le voy a poner unos adornitos y ahorita regreso con ustedes y miren así es como yo la voy a presentar la que me quedó de crema es esos corazoncitos un poco chuequitos porque no tenía cortado pero si parecen corazones esta rojita que me quedó le puse aquí pedacitos y pedacitos de crema aquí y así la vamos a presentar nosotros miren que bonita se ve que bonita quedó la voy a partir y la vamos a probar miren ya aquí está nuestra gelatina quiero que miren como quedó miren aquí está el quesito y aquí está lo rojito y vamos a probarla a ver que tal nos quedó mmmm está muy rica eh el quesito está súper deliciosa una probadita más mmmm a mi me encanta la platina de cereza me súper fascina ese sabor que tiene tan delicioso y la de que eso quedó riquísima prepárenla a su familia le va a encantar y sobre todo para festejar el día del amor y la amistad y ya saben amigos si les gustó esta receta denle manita diva compartan este vídeo en todas sus redes sociales y suscríbete si aún no lo has hecho y dale a la campanita para que mi notificación te llegue cada que yo comparta un vídeo gracias y chao y y